El Canillitas de Artemio de Valles Arispe Primer tranco En el que se apunta la noble genealogía de Félix Vargas Félix Vargas era un muchacho magro, nerviosillo y saltarín A los ojos le salía alegre su viveza Miraba siempre de frente y nunca al sesgo como miran los que no tienen limpio el corazón Que tampoco hablan claro, sino que sus frases son también laterales y de soslayo Se movía Félix por donde quiera, con ágil destreza Y jamás sentíase sobrecogido por el espectáculo del mundo que a tantos cohibe Decían que se apellidaba Vargas, pero este no era su apellido El suyo propio nadie lo sabía, pudiera ser cualquiera El Vargas le vino únicamente por aluvión Pues era este el de un gandul ropirroto y temerón Cordelero a ratos perdidos Que andaba izado con la madre cuando esta pindonga lo soltó al mundo De retorno de una pillería por mesones y molinos Félix fue el único ser que expelió Y ya no pudo lanzar otros productos que le habían inyectado Porque se le secó el cuajo Aunque a este para elaborarlo, lo concibió a escote A contribución que recogió entre muchos Pero su padre, según fieles cálculos de comadres sabidoras Fue un tal Serapio, el mochilón Ladrón corriente y maloliente Y además albañil, claro está, que más ladrón que albañil Hombre seco, luengo como un pilar Parecía de tan flaco que era Que solamente manteníase con aleluyas Poseía nariz purpúrea Ojo llorón Manos jugosas Y rostro atropellado por la viruela Tuvo la coqueta pretensión de alizarse el cutis Y con perseverancia ejemplar Se lo embadurnaba diario con leche de burra A la que le había mezclado leche y sesos de res Pero jamás se le emparejaron las cacarañas El mochilón era un vergante poseedor de una larga cabellera Montuosa, fenomenal pelambre Siempre alborotada y rígida Se creía que andaba perennemente asustado Porque traía todos los pelos de punta En esa cabeza greñuda Con alto rendimiento de caspi tierra Se le podía sembrar una planta Y si era trepadora Esta crecería lozana Enredando sus guías en los retorcidos cuernos Que con gran perseverancia le había puesto su mujer Quien en los días de fiesta y de procesión Se los adornaba con cascabeles Flámulas, gallardetes, faroles y campanillas Por esto decían que era un imponente señor De muchas campanillas Este sapiente maestro de lancha facultad de ladronesca Se vistió siempre hasta el último instante de su ser Con unas camisas de carlangas Pantalones de mosaico Formados con toda clase de remiendos Y tapabase la cabeza con un sombrero Con pringue fosil Hablaba con acento soterrado Y siempre tuvo la exquisita precaución Para evitarse cualquier disgusto De rebajar su ardiente sangre de azteca Con alcohol fino Ese que solo con el olor se mueren las moscas Bebía lo siempre con afán meticuloso Y reconcentrado Por lo que a toda hora traía una enorme borrachera No cualquier cosa Solía beber chinguere con resorte Que también le llamaban piquete Que era no sé qué amargo compuesto Bueno para las riñas Aunque también muy eficaz para el calambre de estómago Pero parece que bebía lumbre con pólvoro Así lo enardecía Para cualquier otro que no fuese él Ese vino era astronómico Porque hacía ver estrellas Cuando se metía en el cuerpo aguardiente O guarapo con hojasén Alumbre y chile Áspero bebistrajo que él aderezaba Pues estaba iniciando los misterios heliucianos De la fabricación de bebidas Entonces su embriaguez era una dulce Jovial e inofensiva ebriedad Aunque a veces Se le destorrongaba el juicio Y entonces traspasado de entusiasmo Veía con ojos de mente Los volcanes en plena negrura de la noche Claros y distintos Y aún por rumbo diferente De donde se encontraban Este esterapio El mochilón Que casi no tenía ya sino la armadura O esqueleto Vestíase con un casacón viejo Muy lince o muy argos Quiero decir Lleno de ojos o agujeros Y poseía un solemne y metódico paso de procesión cívica Hablaba oscuro Como ya se había dicho Entornando los ojos legañosos Engarzados en tracoma En los que traía para un caso ofrecido El aderezo preciso de una ensalada Porque de uno de ellos le manaba aceite Y del otro le escurría vinagre Como a toda hora se estaba echando Grandes latigazos de mezcal Con los que agarraba borracheras Escandalosamente llamativas Iba eliminando ese líquido feroz De manera constante Por las manos Que eran una cosa fofa Aguanosa y fría Manos acuáticas Le sudaban tanto Que decía Decía sus cofrades en la vibria Que le deberían dar golpes A su padre o madre Ya que asegura a la gente Que cuando un hijo pega A los que lo engendraron Se le seca la mano en el acto Con lo cual él Y todos los que lo saludaban Quedaría muy a gusto Complacidísimos Falleció este infeliz mochilón De una rápida afección de garganta Lo ahorcaron en la plaza mayor Murió así Solo por la simpleza De haber matado al nalga de palo Fino gallón Manidiestro Que como elemento principal En su negocio De aligerar bolsas Tenía una cara angustiadísima Como de cólico Perenne Con ojos de eso Y mucho más me merezco Y en ellos Una imperturbable lágrima Esa lágrima indiscreta Que se le queda a uno temblando Cuando acaba de vomitar Estos dos vagabundos Forfallones Se empezaron a cuestionar Una cierta mañana El nalga de palo Dijo a Serapio Mochilón Que si quería prestarle Veinte reales A lo que este le respondió Tranquilo No tengo inconveniente Ya sabía que lo harías Eres generoso Gracias mil Pero vengan ya Poco a poco He dicho que no tengo inconveniente Pero tampoco tengo Los veinte reales Y poniendo en la cara Una austeridad jurídica Agregó Que acababa de reflexionar Que si los tuviera Tampoco se los prestaría Porque era cosa Bien averiguada Que cuando se presta dinero Un amigo Se pierde el dinero Y la amistad No Tú no perderás conmigo Ninguna de esas Dos nobles cosas Te advierto Que ambas Las tienes bien aseguradas Si las perderé Estoy persuadido de ello Como no las sé de perder La regla es infalible No falla jamás Pero ya que te empeñas Partiremos la diferencia Vamos perdiendo una sola Y que sea desde luego La amistad Con que no quieres Hacerme el favor Que te ruego Mira que es una bagatela Lo que te pido Pues mira tú también Que es una bagatela Lo que te niego Mascó su coraje El bellaco Nalga de palo Se lo tragó Pero no lo dirigió Quedóse callado Y de modo curioso Y lánguido Puso los ojos En un borriquillo De hojalata Que a modo de imperdible Le cerraba el mochilón El deshebrado Cuello de la camisa Y simulando infantil Curiosidad Le preguntó ¿Qué? ¿Esto es un retrato De familia? No Es un espejo Se tendió Entre los dos Gritos Que el mochilón Engestando Se le respondió Muy sentencioso ¡Ay! Qué sabroso eres Mi nalga de palo Desde hace tiempo Andas disparatando Apasionadamente Y me estás Refregando mucho En los cochinos Susicos Esas patriotas Patrióticas Estupideces En cuanto a ciencia Los indios Tus encuerdos Ascendientes Tenían menos De la que tú posees Y tú ni siquiera Estás graduado Inutroque Ni cuando menos Eres vedel Ni mozo Basiniquero De la universidad Sino un pendejo cabal En cuanto a pintura Los indios Se pintaban el cuerpo Y respecto a literatura Se ponían plumas En la cabeza La rabia Volvió a llenar El pecho De nalga de palo Pero se apaciguó Por prudencia Esa lumbre interior Para sosegar alteraciones Y dar asiento A la paz Siguió la plática Por caminos cordiales Y a poco dijo El turnante Ya con el rostro Abonanzado Que cuando veía A una persona En el momento Sabía lo que pensaba De él A lo que respondió El pícaro serapio Pues hombre Qué malos ratos Pasarás a diario Con esta respuesta Inofensiva Se sulfuró Todo el nalga de palo Empezó a arrojar A Zofre Ignífero Como un volcán Y sin decir Ahí te va Eso Aventó a la cara Del mochilón Una maldición estruendosa Que no sólo Le fue a rellenar Los profundos Escarbaderos Que le hizo la viruela Sino que aún Sobró buena porción Para picarle el coraje Le dice eso mismo A la estatua ecuestre De Carlos IV Y el caballo Le tira dos coces En defensa De su amo El complaciente Cornudo Al mochilón Le reventó La indignación En un chorro Pestífero De cieno Hecho Hecho Dicciones La controversia Corrió ardiente Entre los dos Cínicos Rufianes Dieronse Razonable Barajadura Se enmarañaron Se resolvieron En palabras Gruesas Y sucias No sacadas Por cierto De lampa Sino de Devotos Coloquios Espirituales Y sacramentales De venerable Avolorio Del Prevístero Fernán González De Slava Que habían oído En las fiestas Del pasado Corpus Que hasta llevan El eclesiástico Nihil Obstap Cuando los sacó Del molde De su imprenta Diego López Tábalos Y que tuvieron Son de plata En labios De los farsantes Que lo representaron En el atrio De la catedral Ante Embobado Gentío El tal Nolga de Palo Que tenía lengua Más larga Que una bandera Hizo de la Pindonga Madre de Mochilón Ilustre Abuela de Félix Un recuento Afectuoso Muy delicado Hiciendo lo que fue Más transitada Que la calle De los plateros Y como no se aguantaba Andaba siempre Como sopa De casa rica Es decir Muy caliente Cada día Pernotaba En perpetuas Bodas Con un hombre Distinto Que le satisfacía El gusto A ciencia Y paciencia Del marido Del marido El maestro Verdolaga Quien poseyó Más cornamenta Que un rengífero De las regiones Hiperbóreas La que le servía De mucho Porque los cuernos Como los dientes Duren al salir Pero después Como ellos Son útiles Para comer Que a él mismo Siendo niño Sin ninguna consideración A su edad Lo obligó Más de una vez La pindonga Tunanta A que le pusiera Al maestro Verdolaga Algunas ramificaciones Más A sus tupidos Adornos frontales Pues el verdolaga Ese Padre del mochilón Era de esos Seres privilegiados Que no es Que uno los haga Sino que ya Nacieron para hacerlo El que nace Paraguay Del cielo Le caen los cuernos Dice un adagio mexicano Siempre tuvo a su lado Potentes sirineos Que le ayudasen A llevar la cruz Del matrimonio Unos piensan El vallo Y otros Son los que lo ensillan Es la lección De otro refrán Pero no bien Había rematado Esta circunstanciada Oración Panegírica Con el sabio Antiguo Proloquio Cuando el mochilón Que pasaba Por hijo legítimo De ese híguedo Sobresaliente Y de esa daifa Insaciable Y superabundante En incentivos Levantó la mano Y crispando sus dedos Fuertes y rugosos Como patas de gallina Le dio una fiera Gasnatada Y al ponerle fin A la sacudida Le largó Todo Brazo Un furibundo Mojicón Que lo hundió Entre los cuernos Y fue a repercutir Sonoro Hasta clan Nepancla Y para Y para que ese Por razón No se quedara Sin compañía La aventó Otro de mayor fuerza Con el cual Le desabrochó Toda entera La una Una quijada Esos golpes Magníficos No se los plantó Por ofensas Inferidas A su progenitora A la santa memoria De su ardiente Progenitora Que a derechas Ni tampoco a izquierdas Sabía quién fue La pelanduzca Que lo expelió Aún no había lanzado El lenguizuelto De la nalga De palo El hay De rigor Correspondiente A la exquisita Bofetada Que las estaron En el maxilar Y que con Solo otras dos De esa misma Marca La hija es Lo hubieran tenido Que recoger Por inventario Cuando quién sabe Por qué Recónditos Impulsos Del honor Ofendido Sacó su cuchara De albañil El mochilón Y aunque sus Intenciones Eran dar Con ella A su lenguaraz Contrincante Solamente un golpe De plano Y para esa Amable operación La llevaba Bien dirigida Pero por hacer Un elegante arabesco Antes de descargar El porrazo No lo volvió A tiempo Oportunamente Y así fue Como le rebanó Con toda perfección El cráneo Hasta la mera boca Y al sacársela De la hendidura Extrajo también Una buena ración De sesos Pues la cuchara Quiso cumplir Su oficio Con lo cual El nalga de palo Consideró pertinente Que para él No tenía ya Ningún objeto La existencia Y la dejó Al instante Entre decorativos Chorros de sangre Se precipitó El buen nalga Que duda cabe Al tomar Tan violenta Determinación Pues muchos Andan con vida En este mundo Sin tener nada De sesos Se llevaron Al mochilón Preso a la cadena Pasó una temporada De descanso En la cárcel De la corte Con más roña Que de la de costumbre Y muy saboreado De chinches Y piojos Que gustan De ella Golosamente Y luego Y luego Un buen día O más bien Un mal día Entre honroso Acompañamiento Compuesto De lo más Lúcido Eclesiástico Y seglar De la corte Se le condujo A la plaza mayor En donde A pesar de no ser Día de su santo Lo colgaron Le pusieron Ceñida corbata De iscle Y bendijo Así muchísimas veces Con los talones A la multitud Mitotera Que fue a ver Cómo lo exterminaban Y a mirarlo A ser aquellos Contoneos Y retorcimientos Que ejecutó Por cierto Con gracia Muy infeliz Al estar suspendido De la horca La N de palo En la jerga Jacarandina De los de su calaña La madre de Félix La pecadriz De que se dio Antes noticia Fue una mujerona Llamada María Labrincos Hembra de líos Rijosa Emberrenchinada Como una fiera Y muy dada Al revuelco En su vida No hizo Sino robos Y voluptuosidades La pobrecita Porque tenía Demasiado temperamento Siempre con un vigor nuevo Por eso Nadie la aguantaba Sus coines Desfallecían En el empeño Y al poco tiempo De usarlos De amarse con ellos Los tiraba Ya inservibles Por la ventana Como viejos Trapos de fregar Inútiles De todo Para el servicio Que requería Tan exigente Y distinguida dama Era Labrincos Peor Que las tres De la tarde En Acapulco Que es la hora más caliente De esa ciudad costera No fue de malos bigotes Mariela Labrincos Bonita no Pero era de esas mujeres Bustonas Que se dice Tenía un cierto Aquel que atraía A todos Los de la Hayofa No solo No solo por el Continuo movimiento De popa De popa Ancha Y magnífica Como la de un Galeón De alto porte Que al andar Iba subiendo Y bajando Con un contoneo lindo Ni porque era Muy adelantada De busto Muy pechisaltada Por lo que En tiempos De su excitada juventud La llamaban Los pechos privilegiados Ese abultado Promontorio pectoral Entusiasmaba No parecía Sino que traía Escondidas Debajo de la camisa Dos de las cúpulas Del carmen De San Ángel Asustadas Siempre a juzgar Por lo que temblaban Por miedo A un rayo Que les iba a caer encima En ese movible Arrecifre Siempre se detenía La vista Era inevitable Que allí se quedara Además de esas Apetecibles Excelencias De estos grandes Desniveles Corpóreos Mayores Que los de un Colchón de segunda mano Poseía la vacante Un cierto olorcillo Axilar Que se mezclaba Primorosamente Con el de otras Partes recónditas Fácilmente adivinables Que encalabrinaba A los rufianes Ciertos estadistas Y pagotes Que se acercaban Haciéndoles Aullar Como comanches En pleno delirio De alegría Apenas se le entraban Por las narices Esa combinación Para ellos Delicada Y si además Con sus negros ojos Gachones Les echaba de soslayo Una mirada promisoria De esas que dicen Vengan Y verán En el acto Los ponía En el paroxismo De la locura Y con cada suspiro De los que lanzaban Podría abrir Una puerta De par en par Tenía poco De nariz María Labrincos Pero todo lo que Le hacía falta Oler Lo olía Con esa chata Insignificancia Y en cambio De la porción Que le faltó Compensó El supremo hacedor Con un lunar Estratégico Que junto a una oreja Se miraba Y admiraba Poseía una hermana La famosa Gugupa Llamada también El terror Pero al designarla Casi no era Que le cambiara Que le cambiaran El género masculino Por el femenino Que le tocaba Sino que el alias Completo De esa perendeca Era el terror De los pericos Por las narices Más que borbónicas Que portaba Como de plátano Guineo Largas y penetrantes Cual un verbiquí Pues perforaba Todo lo que olía Y solo por cómoda Brevedad Se le suprimía El nombre Del antipático Pájaro verde También a estas Dos daifas Hermanas Las llamaban El fiel contraste Porque lo que le faltaba A una de nariz Le compensaba bien Con lo que le sobraba A la otra Una noche Después de uno De esos bailes Que llaman De teta y nalga Dormía María Labrincos Con su cuyo Que era Un haian Que dice que era Afamado músico De voz y guitarra Pero claro está Que no andaba con él Por sus distinguidas Dotes y filarmónicas Sino que lo tenía En turno Por otras escondidas Excelencias Dormían los dos En el oscuro portal De tejada En el que Establecieron Transitorio Berreadero Como llaman Los germanes A la mansevía Cama de novios Blanda Y sin hoyos Aunque fuese Como aquí El suelo vil Fue allí Hecha una verdadera Eumenidia A disputarle Esos amores Una tal Ninón Lavativa Hembra Frescachona Amiga de valentía Y zumbido También poseedora De curvaturas Estimulantes En la boca Ávida Un bozo De mozalbete Precoz Miraduras Que engatusaban Las almas Y paso airoso De garza Siempre Estaba Esta maleta En una Fogosidad Imposible Ese Su estado Ansioso Se simbolizaba Bien en el vestido Rabiosamente Colorado Que usaba Y tan altas Traía del suelo Las cenaguas Que se hubieran Matado Si se cayera Que se hubieran Matado Si se cayera De ellas Por la altura A la que le quedaban No era suficiente A calmarle Su estado Ansioso El ser Muy solicitada Señora De casa llana O venta común Como se le nombra A esos útiles lugares A donde no se va A rezar el rosario Ni tampoco A leer El flos Santorum En la comedia De Calixto Y Melivea Que según Reza su título Fue compuesta En representación De locos enamorados Que vencidos De su desordenado Apetito A sus amigas Llaman Y dicen Ser su dios La calenturada Ninón Lavativa Creía tener Esos amores Que reclamaba Por derecho Propio Y legítimo Como el rey Que es dueño De sus alcabalas Con el buscavidas Abigotado Chusco Y diestro Que dormía Con la maría Labrincos Este tipo Se llamaba Don Jeripundio De Marras Y no se sabía A punto fijo Si esos nombres Eran el suyo De pila Y su apellido O bien Un apodo sonoro Y significativo Que le caía Muy bien Este Don Jeripundio De Marras Era obtuso Y son sorrión Que es El sonso En grado Superlativo Amigo De la vida Virlonga En todos sus aspectos Y manifestaciones Se mantenía Con las obras De las tabernas Y vivía De la liberalidad De los bodegones Era hombre Pulquérrimo De pulque No de pulcritud Pues a toda hora Estaba atolondrado Con esa bebida Blanda Edionda Y babosa Tan alabada Por Nan Cortés Era Don Jeripundio De muchos puntos cirujanos De ese gitón Contábase Que no tenía dientes De lo que le blanqueaba En la boca No eran tales Sin un hueso Todo él De una sola pieza Que se le bajó Con rayitas De trecho en trecho Con los cuales Se simulaba Bien la dentadura Tenía un ojo turbio Con una media nube Que no dejaba De llover lágrimas En las mejillas En las que había Tantas arrugas Como en una nuez De castilla Y el otro Le faltaba Junto con el párpado Entero Y en el redondo Y colorado hueso Que le quedó Vacante Se le metía El aire Y zumbaba Buh Buh Tal y como Cuando se sopla En la boca De un botellón vacío Se empeñaba Este hombre Porque era tuerto En pagar solamente Media entrada En el coliseo En las peleas De gallo Y en las plazas De toros Este holgazán Beberrón Rotundamente feo Era el que Molía En el molino De los De la brincos Y con el que Aquella noche Estaba ya de dos Dormidas Como los gusanos De seda Después del excitante Bailoteo En el que Habían practicado Con entusiasmo La internacional Costumbre De beber Y se contaron Sus mutuas Desventuras Y tristezas Con verdadera Retreta De ósculos Hasta que llegaron A las naturales Consecuencias De amarse Besos Y abrazos No hacen muchachos Pero son barbechos Para el año Que viene Después La fatiga Los llevó Al sueño Les cerró Los ojos Y les abrió La boca Con la trepidación Imponente En los ronquidos Pero antes De estar muy cargados De cholla Y en oficio De los siete Durmientes Se cambiaron Una pregunta Y una respuesta A María Labrincos Le dijo El hocicón De don Jeripundio Con voz Entrepajada Por gracia De la papalina O bicotete Que le pusieran Los variados Bebestibles Que tragó Y que tenía En alborotada Efervescencia En el estómago Si te sucede Algo Dentro de nueve meses Ponle Venancio Si a ti Te sucede Algo Dentro de dos días Ponte Pomada Mercurial Le respondió La traficada Brincos Con palabra Despaciosa Por la Viodez Don Jeripondio De Marras Era cómplice De Ninón La Bativa Porque Le había llevado A bendecir A la concepción Tequipecuca Con un Renegrido Cura autóctono Cuyos Antepasados Reverenciaron Al Huichilobos La chafarrionada Estampa De una ciega Virgen De bárbara Advocación India Que poseía Disque La particularidad No solo De encender Urgentes Deseos En los Mosalbetes Sino Llevárselos A la mujer Que tenía En su imagen Para que Les desbravara Esos Ímpetus Y también Conducía A la casa De su poseedora Una excelente Parroquia De frailes Y clérigos Simóniacos Sortilegios Y concubinarios Para que Les apagase Los fuegos Los cuales Empezaban A insinuar En el confesionario Solicito A Antupia Que decían Los teólogos Y castigaban Con rigor La santa inquisición Y así Con esa imagen No faltaba Nunca buena Clientela Adinerada Pero Las alas Ninón Lavativa Hizo con Don Jeripundio De Marras La conversión Del compadrasgo En casamiento Provisional Por eso Se lo fue A reclamar A la virrionda María Labrincos Cuyas habilidades Andaban Usufructuando En plena Y máxima Dicha Eres una Adultera Mientes Lebrona Yo no lo soy Eso solo se dice De la leche Que tienes Que tiene agua Se armó Una bronca Imponente Se llenaron Las dos Bagazas De improperios De de nuevos Enormes Con un griterio Ensordecedor Que de fijo Se oiría Hasta la estrella Sirio Esta trinca De léperas Se trabó En reña Muy bien Agarrada En la que Continuaban Vociferándose Con empeño Toda su historia Privada En exquisito Dialecto De presidio Con citas Notas Y apostillas Y después De haber increpado De esa manera Amena Y encantadora Ambas Beligerantes Llegó la hora Quirúrgica De la defensa Del honor Agraviado Y sonaron Estruendosas Bofetadas Y palos Muy cumplidos Que hasta Levantaban ecos Aquello era El cordonazo De San Francisco Fue tal El joyín Que armaron Que al lado De él No sería Nada Lo que hicieron Los cuatro Jinetes Del apocalipsis A la dulce mundaria Doña Ninón Lavativa Aparte De los ternos Y epitetos Adecuados De diversos Calibres Con los que Lo obsequió Cumplidamente Su contraria Le dio Una mordida En una ingle Y bastantes Porrazos De muy variada Intensidad Para que no Se le cayeran Por mucho tiempo De la memoria Ni se le borracen Del cuerpo Iba a tener En él Durante Largos meses Un conclave De cardenales A pesar De esto La que sacó La peor parte En la reyerta Fue María Labrincos Pues como En lo oscuro De la noche Y en aquel Tupido Rifirrafe Nadie sabía A ciencia cierta Quién le daba A quién Don Jeripundio Con la muy Plausable Intención De sosegar A las Enardecidas Contendientes Se puso A repartirles Conmovedoras Bofetadas Sin que Pudiese asegurar Que establecía Preferencias En su Distribución Y como No logró Sus buenas Intenciones Quiso eliminar A la Velicosa Ninón Y con Este sano Propósito Le plantó Con una Piedra Un golpe En el Espinazo Que resonó Profundo Como dando Sobrebóveda Y que primero Levantó A Interfecta Como un Vago Rumor De jaqueca Pero Como observase El coime Que sosegara Las manos La ninfa Le asegundó Con desmedido A Inco Para mostrar El tesón De su ira Otro Eminente Piedrazo Que dio Más excelentes Resultados Que el primero Pues fue En la cabeza Porque lo que Él quería Era finiquitar Cuanto antes Aquel alborotado Negocio Para volver Al quieto Solas De su sueño Que le pedían Los chingueres Que traían Efervescencia En el estómago Con este golpe Ya no se le incinó Ninguna jaqueca Solo vio Las formas inciertas Que oscilaban Lentamente Luego Unas luces Que iban Y venían Rápidas Y otras Que juntaban Sus llamas Formando La gruesa De un achón Pero al instante Esta se alargaba Hasta no ser Sin una Delgada Línea Luminosa Después Oscuridad Identificó Aumentar Más su peste Con la que Ya no Enardecía Ningún galán Esta es La biografía Sintética De los esclarecidos Progenitores De Félix Vargas Gente Entrometida Y entresacada De poco Más o menos O de menos En todo Arrescante Ducha Ducha Su poericia Andaba Andaba siempre Por los rincones De su casa Posilga Como un animalillo Temeroso Echando la vista Con ojos inquietos Hacia todos lados Pues Por quítame Allá Estas pajas Le arrimaban Al cuerpo Golpizas Como para Mula Taimada Después de una serie Escandalosa Y progresiva De coscorrones Preliminares Que aparte De dejarlo aturdido Teníanle Abolladísimo El cráneo Como perol De gitanos Lo llevaban Y lo traían Del pelo Sin ninguna Compasión Como si El desgraciado Muchacho No tuviera brazos Y aún orejas Para jalarlo De aquí para allá Y fue verdadera Maravilla Que no se le estirparan Con aquel Ininterrumpido Tironeo Que continuamente Lo traía Despeluzado Y con el cual Desde sus tiernos años Demostró Que siempre Lo tuvo muy resistente Y bien enraizado Después de estas Aporreadas Sacando de la boca Palabras llorosas Se iba a tender En la saca vieja Que utilizaba Como lecho Y en donde Seguía jimoteando Largo rato Con el alma angustiada Si le maltrataban El cráneo Con los coscorrones En cambio No hay mal Que por bien no venga Con ellos Le hacían El inestimable servicio De no dejarle piojos Ya que todos Se los mataban O al menos Se los viciaban Con los golpes Que sin cesar Descargabanle Con los temibles nudillos Y al dárselo Se oía el potente Porrazo Aumentado Con el estallido Que producía El bicho reventado Ni una mala liendre Podía vivir tranquila En aquella cabeza Greñosa Menos un piojo Porque sabía Que constantemente Peligraba su existencia Y temiendo Una muerte Irada y repentina Emigraba Hacia otras testas En donde satisfacía Pacíficamente Sus exigentes Necesidades Gastronómicas De la manera triste Que se había dicho Murió la madre La perinclita Barragana Doña María Labrincos Tan amorosa Y retozona Que fue Y entonces Felicillo Pasó a conocer Nuevos golpes En una mansevía Muy frecuentada De la típica calle De las gallas Que así se le decía A esa rueda estrecha Por las mujeres locas De su cuerpo A quienes les daba Ese nombre significativo La cual toda entera La ocupaban Con sus oficinas En las que por dinero Hacían maldad De su persona Y que se toleraba En la nueva España Para evitar Mayores males Según se expresaba En las reales Pragmáticas De su majestad Recogió a Felicillos Por pura lástima Una prostibularia De esas No exenta de caridad Que extendía Por lagrititos Que entendía Por lagrititos Que entendía Por lagrititos Porque los daba Muy melindrosos Y finos Entremezclados Con ardientes suspiros Y lamentos Cuando ejercía Su noble oficio Y estos eran tales Que si le hubieran llegado A poner un huevo Enfrente de la boca Lo habría cocido En el acto Como si hubiese estado Tres horas sumergido En agua hirviendo Esta leperusa Poseía gracia Garabato Y don aire Y andaba siempre Muy pulida Y olorosa En la gentil compañía De aquellas mujeres Del partido Con su buena Salla de raja Con franjones De oro O de felpa corta O de rasolino Y luego En su doctorado Lo industriaron Desde niño En virtudes de grande Conoció a distinguidas Y hábiles celestinas Corredoras de oreja O alenones O alcahuetes Eméritos Que son tan útiles Para el servicio De cualquier república Bien organizada Y no obstante esto No comprendiendo Los señores Del santo oficio De la inquisición Su indiscutible valía Muchos de esos Serviciales varones A pesar de sus canas Y a pesar de su exquisita Ciencia Fueron llevados Con su misma Mesmedad En muy gentil cadena O bien En la fatídica Calicita verde A las cárceles Secretas De Temibé Tribunal La casa De la esquina Chata Como se llamaba Siempre con terror Salía el chamagoso Felicillo De la manflota Y se iba Por esas calles De Dios Y tenía Magnífico arte Para buscarle Contribuyentes A lagrititos Que le daba el pan Entremezclándolo Con mojicones Y para digerir Digerir Esa dureza Se veía Se bebía Sus lágrimas Que le resbalaban De los ojillos Pitañosos Arrastrando Hacia la boca Parte del cochambre Que tomaban Al correr Por su cara Llena Perpetuamente De pringue No había Atraín Con más Avispada Diligencia Que el Despelotonado Felicillo En aquella Ilustre Calle De las Gallas Que Apregonara Mejor A su Señora Ama Hacía La salva De su Grandeza Ponderando Sus Excelencias Y habilidades Con tales Palabras Con Acompañamiento De tales Gestos Ademanes Y zarandeos Que no había Quien le Resistiera Ocho Y diez Veces Diarias La vendía Porque todos Anhelaban Conocer Aquel Raro Primor De Carcavera Hasta La gente Más Grave Más Austera Fueron Al Berreadero A Cerciorarse De si Era Verdad Aquello Que Se Les Ponderaba Tanto Y Así Gracias A Las Buenas Artimañas De Félix La Graciosa Y Competente Grititos Daba Diario Muchos Esquilmos De Su Fertilidad Era Un Águila Para Despabilar Velas Llevar Y Traer Orinales Y Sobre Todo Agua Y Lenzuelos Limpios A la Hora Oportuna Para Barrer No Tenía Competidor Felicillo Con Un Escuálido Plumero No Sacudía Sino Que Cambiaba En Un Dos Por Tres El Polvo De Un Lugar A Otro Y Ni Un Solo Día Olvidaba Encender Dos Lamparillas De Aceite Bajo Su Cuidado Inmediato Con El Noble Fin De Que Con Aquella Ofrenda De Luz No Les Catimaran Nunca Parroquianos De Buena Paga Y La Otra Lamparilla La Prendía Ante Un Tosco San Roque De Bulto Puesto En Una Repisa Muidada De Almagre Y Bajo Cortinillas De Papel Picado Se Aseguraba Que Este Glorioso Santo Era Buen Abogado De La Peste Y La Tuzona Para Que Le Librase De Corrupción Los Lugares De Su Trabajo Lo Agasajaban Con Flores Y Aceite En Pecado No Caían Los Que Estaban Al Servicio De Mujeres De Estalaya Lo Ha Escrito Bien Claro En Su Suma De Cosas De Conciencia Rodríguez Luisitano Quien Afirmaba Que Pueden Las Mozas Y Mozos Servir A Las Mujeres Cantoneras Y Malas Abriendo La Puerta A Sus Galanes Cuando Ellos Vienen A Pecar Con Ellas Y Cuando Ellas Van A Casa De Ellos A Pecar Bien Las Pueden Acompañar También Les Pueden Hacer La Cama En Donde Saben Que Han De Pecar Y Llevar Cartas A Los Galanes En Las Cuales Saben Que Que Vengan Que Pecar Con Ellas Y Pueden Las También Llevar Recados Diciéndoles Mi Señora Es Os Espera Para Que Cenéis Esta Noche Con Ella Sabiendo Que Acabando De Cenar Harán Lo Que Suelen Conocía Bien A Muchachillo Las Diversas Maneras De Llamar A Las Mansevías A Las Que Se Le Decía Cambio Montaña De Esa Lenocinio Cerco Manfla Vulgo Pifla Guanta O Hualta Burdel Aduana Congal Logistado Monte Berreadero Cortijo Mesón De Las Ofensas Manflota Lupanar Campo De Pinos Prostíbulo Y Otros Nombres Más En Pintores Que Germanía También Sabías Al De Yo Todas Las Que Tenían Esas Pobres Mujeres Que Hacían Finca De Su Cuerpo Desde El Clásico De Cuatro Letras Que Principia Con La P Adivina Que Será Hasta Los De Ramera Coima Gaya Pelota Pacatriz Y También Pecatriz Mujer Suela Perendeca Grofa Surrona Maraña Tributo Mesalina Buscona Zorra Cantonera Belleta Prostibularia Germana Coja Taifa Perdida Gordeña Piruja Quillotra Malmarida Malmaridada Barragana Maca Proxeneta Cacabera Baldonada Tronca Pencuria Cusca Cuscolina O Cuscolina Soleta Prójima Rabisa Maturraga Entretenida Janforra Leperusa Marquida Y Marquisa Coginillo Coginete Cariñosa Enroscada Mundaria O Mundaria Cotarrera Galocha Piculina Sellenca Meretriz Pendanga Gorona Maleta Pellejo Churriana Lea Pupila Muscona Manfla Pelanduzca Burgamandera Consejil Pecadora Mujercilla Cayonca Pela Tuzona Isa Changa Moleta Gamberra Prostituta Moscorra Bagaza Malcazada Pizcapocha O Pizca O Pizca O Pizca Horizontal Espumosa Huila Pípila Chintlaclagua Lococona Pispolota Birlocha Piusa Pilleja Siricante Fuera Mueblito Pirul O Pirú De donde Acaso Viene la palabra Piruja Mujer del partido Mujer de la vida O de la vida Irada O de la vida Penosa Mujer de punto Mujer de mal vivir Mujer del arte Mujer de seguida Mujer de la calle Paloma Buende La de honor perdido Dama de achaque Dama de toldillo Dama servida Toncella de alta guisa Y otras designaciones Ergales Que harían la grisima Ringlera de nombres Y frases Que el lablista Legisperito Y filantropo Don Alejandro Quijano Solo alcanzó a conocer Y a coleccionar Después de cincuenta Y pico de años De inauditos estudios Y de incansables Desvelos Sobre libros Manuscritos Y de estampa Cierto día Horrorizado A una celestina Vieja chanflona Salamera Y engatusadora Con mil artes sutiles Llamada Alifonsa Garduña Con el apodo De la chinguiñosa Porque no se le distinguían Jamás las legañas De sus ojuelos grises Orlados De rojo perenne La vio Preparar A punta de aguja Y de hilo colorado A una veterana Bien baqueteada En el oficio Dicha frayla Para ponerle La honra En el estado En que la tuvo Al comienzo de su vida Con el fin Que pasara allí Muy doncella A manos De un urgido Caballero Fuereño Con quien la había negociado Como Rosela Atraído Felicillo Por los grandes Alaridos de dolor Que daba aquella Desventurada mujer Por la pulida costura Que le echaba La insignia chinguiñosa En parte tan delicada Húmeda y noble Contempló Toda aquella maniobra Que se asombró mucho Pues él sabía Que otras viejas Del barrio Hacían ese mismo trabajo A cuantas vírgenes Habrían tienda A vender Y dejabanlas Luego que nadie Que nadie Tal dijese Otra vez Recompuestas En su corporal Casidad Pero empleaban Cebolla Albarrama Su marque Alcaparrosa Papo de palomino Agua de romero Y vidrio molido Que era El que daba En mero punto O sea La sangre Que engañaba A las mil maravillas Hasta los de mayor pericia Pero todas esas cosas Oyó afirmar A la sabía lifonsa La oreada Embaucadora Y un otroque Que eran aire Y andar por las ramas Que la medicina Más eficaz Para la cerradura Del fostigo Era el cirgo Y la aguja La coima Pues punteada Se ponía lívida De un subido Amoratado Luego palidecía Y quedaba Se blanca Como un papel Pidiendo Como que no era De bronce Misericordia Con grandes Y lastimeros Quejidos Que partían El alma Aún aquel Que la tuviese Más dura Y rogaba Que le echaran Mejor Cualquiera De los menjurjes Que su componedora Calificaba De impertinentes Y que si era verdad Que le produciría Gran dolor Era mayor aún El de esa Remilgada costura Y todavía más grande Iba a ser El de la reventación De los hilos A la hora De la hora La del pecado Como la llama El ya citado Rodríguez Luisitiano La vieja Explicaba Muy solicita A Felicillas Para que no se Escandalizara Y abriera los ojos Con prematuras Iniciaciones Que aquello Que se le deshizo A la fraila No fue sino Del modo natural Y no por embestida De hombre Pues Que la virginidad Suele reventarse Sola Como las castañas Con el calor Felicillo Felicillo Para librar A la pobrecita Pendanga Que gran corazón El de Felicillo De este cruento martirio Que ella lamentaba Y presentía Justamente Que iba a ser Muy mayor Por la rijosa Impertuosidad Que demostraba Tener el de tierra Afuera Que lo contrató Fue a decir A este Dejándose llevar Solo por su buena Entraña Que lo del Pucelaje Era mentira En aquella moza Que la había tratado Pues era nada menos Que la muy mentada Fraila Botaneada de años Atrás en el oficio Y que había pasado Por las diestras manos De la Ifonza Hacedora de doncellas Quien ya le había vendido Por tres veces seguidas La virginidad Y se disponía A continuar Vendiéndola En el jardín Vendiéndole el jardín Por entero Como Con este oportuno aviso Se le fueron buenos dineros De las manos A la maldita bruja Amenazó a Felicín Con lo que Iba a transformar En gallo En lechuza O en negra O racachilladora Valiéndose De las artes mágicas Que sabía Después de haber Descargado Como era natural Lo foribundo De su ira Con una Azotaína En parte noble Blanda y desnuda En la que Por algunas semanas Le quedó al muchacho Bien señalado No dejándolo Sentarse con comodidad De haber tenido allí La residencia Del alma Se le hubiera hecho Trizas Sin poder juntar Jamás los pedazos La tunda fue De las que se dicen De padre Y muy señor mío Y debió haberse oído Hasta Mozambique Como el mancebo No tenía trabas De guadafiones O corma Que era un pedazo De madera Que antiguamente Echaban al pie Del esclavo fugitivo Y después Y después la pusieron Algunos muchachos Para que no se desgarraran De sus padres O se huyesen De sus manos Y como él No tenía ese estorbo Artefacto Estorboso Artefacto Se apartó De lagrititos Quien le regalaba Con el amplio Desprendimiento De un manto De una mano Literal Pofetadas Y cachetizas Suculentas Inolvidables Sin tener ya Dónde Hacerle Chichón Porque no le llevaban Para su Porque no le llevaba Para su insaciable Afán Suficientes Mercantes Buenos mozos O no Que la disposición Del rostro No importaba Ni mucho Ni poco A la daifa Si no solo El dinero Que traían Para sacárselos Con sus airosos Movimientos Con esa inoportuna Porreada Le desviaron Su vocación Con lo que Fue una lástima Pues felicillo Con las excelentes Actitudes Que demostraba Hubiese sido Un cohen Muy licurgo El más hábil Y agradecido De México Un rufián De muchos hígados En esta honrosa Facultad De la alcahuetería En la que Se surcen voluntades La cual tanto Logió El insigne Miguel Miguel de Cervantes Saavedra Se perdió Para siempre Que iniquidad Para ese nobilísimo Y generoso oficio Un elemento principal Que hubiera prestigiado A la clase Las mejores destrezas Son las menos aprovechadas Félix hubiera llegado Que duda cabe A ser el hombre Más experto Y curtido En las ruindas Artes proxenéticas Pero sus magníficas Habilidades de tercero Fueron hacia otra parte Menos útil Cuando no había En los lupanares De la reputada calle De las gallas Entre los reclamos Mandilandines Otro como él Tan sutil y mediador Y además tan discreto Como el que más lo fuera Y vaya Si sería discreto El muchacho Pues basta decir En elogio suyo Que la víspera De su nacimiento Aún su madre No sabía Que estuviera encinta Era Felicillos La pura filigrana De oro Para engrandecer Por sus perfecciones A la tozona Quien servía Con fidelidad Hablaba altamente De sus grandezas Y cantábale himnos Y cantábale himnos Y alabanzas Con lo que se empujaba Hacia ella Hasta los de sangre Más fría Por lo que Se disputaba Sus servicios Todas esas Mujerzuelas En la vida penosa Cuando salió De la mansevía Ya podía ser Doctor honoris causa De la sorborna De la picaresca Pues tenía bien Completa Su cultura académica De la picaresca